La victoria viene en finos, pensando también en lo que es Copa Libertadores seguramente y lo de hoy sirve mucho en lo anímico. No, contento, contento por la victoria. Se hizo por el primer tiempo, no encontramos mucho los caminos, pero el segundo tiempo se abrió el arco y yo creo que hicimos un gran trabajo en equipo. Al que le tocó lo hizo muy bien, al que entró lo hizo muy bien, así que estamos contentos con el grupo que tenemos. Ahora queda claro eso, ¿no? Que tienen un plantel amplio y todos parejos como para poder afrontar los dos torneos. Sí, sí, estamos todos a disposición del profe que tome las mejores decisiones, que tenemos confianza en él, en el trabajo. Así que estamos todos para sumar y esperando hacer un gran campeonato y obviamente una buena Copa Libertadores. Y lo personal, marcar siempre también ayuda y es bueno, ¿no? En lo individual. Siempre importante, pero como siempre repito, lo más importante del grupo y hoy se ganó con jerarquía, con contundencia y eso es lo que estábamos buscando. Gracias Hernán. Gracias a usted. La palabra de Hernán.